Bueno, como estáis viendo aquí, este es el clip original, o sea, el fulano se pone a hacer estas mierdas y luego aquí, abajo, en un comentario te pone que si quieres un Unlock Tool, te metas en su Discord. ¿Esto qué coño es? ¿Cómo se quiere hacer un hueco en el tema del streaming y el tema de la creación de contenido? En NA, sobre todo, se están dando unos sucesos que llevan dándose tiempo y lo que está ocurriendo cada día más es que en Europa se está metiendo este tema para llegar a ser un creador de contenido y ganar dinero con esto. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es lo siguiente, es gente que está utilizando un local, Zetos, DS4, Aimasis Busteado y todas estas mierdas y hay gente que les apoya porque en TikTok y tal son demons, son demons de estos que empiezan a dar volteretas, a dar vueltas y según dicen ellos no llevan nada y no utilizan ningún tipo de ayuda. Pero claro, ¿qué ocurre? Que lo vamos a ver y vamos a analizarlo porque esto es espectacular y la gente lo peor de esto es que lo apoya y además de eso que la gente lo apoya es que Activision no hace absolutamente nada. Vamos a verlo porque vais a flipar en colores. Me he encontrado con este tuit, amigos, me he encontrado con este tuit. Esta Rival 9, BP50, están rotos, mi movimiento rápido y hace y todos piensen que estoy haciendo trampa. Esto es lo que dice. Las dos mejores clases en las respuestas, Modern Warfare 3 y Warzone. Bueno, esta gente lo habréis encontrado. Imagino que si habéis visto algún directo mío, ayer mismo y hoy mismo me he encontrado un tal Marco, exclamado, con un clan de YouTube y ese tío va cargado igual. Pues bueno, esta gente, vamos a ver el clip. Mirad lo que hacen, ¿eh? Mirad estos clips, ¿eh? Los reyes del movement. Pero claro, los reyes del movement también los reyes del... Hay másis busteado, amigos. Se están pensando que soy cheto. Que sí, majo, que eres muy bueno con el movement, no tienes ningún problema, eres Dios. Pero claro, date cuenta que también hay chetos para el movement. Que sepáis que hay macros, que yo ya lo he enseñado, que hay macros para el movement para que nunca se te pare el slide cancel en ningún momento. Entonces tienes un slide, vamos a decir, infinito. ¿Y qué vas a hacer? Romper cámaras como un loco, porque tienes una macro espectacular. Claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Como veis, él pone las clases meta secreto y te pone aquí las dos clases del meta. Bueno, pues la gente sin culata, la peña controlando el retroceso de locos, tú te pones este arma y no das ni una bala. O sea, te mueve para todos los sitios, es increíble. Te sube un vídeo y lo que ha ocurrido es que tú tienes un locktools, es igual a chetos. Y aquí lo que están respondiendo, pues es que este tío está vendiendo un locktools a la peña. Y con lo que se defiende es que sí, mi camuflaje brilla, pero ¿es la razón por la que he matado a todo este equipo yo solo? O sea, flipándose un poquito, ¿no? Y le ha cogido un tío y le ha dicho lo siguiente. ¿Por qué haces trampa? En el mismo servidor en el que obtuviste un locktool, también tiene una silla. Vamos, las sillas se llaman a las trampas que tienen los chetos. Y lo que dice es, tienes una silla, entre paréntesis, trampas. Aquellos que creen que es legítimo son verdaderamente ignorantes. Como para saberlo mejor o también hacen trampas. Como veis aquí, se dice, yo solo hago un locktools, no tengo ningún problema. Que son chetos, que es gente que lleva chetos. Los unlocals son chetos, o sea, no tiene ningún tipo de sentido esto. Y es más, Activision está detrás de toda esa gente porque le estás robando dinero. Y como estáis viendo aquí, te mete spoofer, aimbot, wallhack. Y para que tengas en el stream perfecto para que no se vea nada. O sea, es increíble. Aquí veis lo de la silla que lo ponen aquí, que es básicamente como se llaman los chetos ahora. Porque muchas veces decían, es la silla gamer lo que llevan, ¿no? Pues ahora se llama así. Pero claro, tenemos más. Tenemos más. Este tío es un subnormal. Eso para empezar. Porque este tío va chetado hasta las trancas. No tiene ningún tipo de sentido. Y lo que está haciendo es intentar crear, crear, crear contenido. Pero como veis, las notas de la comunidad le ponen que está utilizando un locktool. Y está violando los términos de Activision. O sea, es que es lamentable. Y la gente le sigue apoyando a esta peña que tiene un millón de reproducciones. Es increíble. Que si nos metemos en su canal, nos metemos en el canal de este pelele. Lo que veis es que aquí le sigue apoyando a la gente. Le sigue buscando. Y le sigue viendo la gente cómo va haciendo todas sus trampas. Pero claro, te vende él. Que es el rey del movement y el rey de no sé qué. Y no sé qué. Pega todas las balas de cadera. Es un espectáculo esto. Ya podéis ir viendo todas estas cosas. Que es gente que va haciendo streamers naipas. Streamers. Para matarles y hacer este contenido de mierda que es lamentable. Pues bueno, vamos a tener en otro caso a otro imbécil. A otro ignorante que le apoya a la gente. Y está haciendo trampa de manera increíble. El zurly este. El zurly este, que es increíble. Bueno, este es el otro que se pone aquí con chetos. Bueno, como estáis viendo aquí, este es el clip original. O sea, el fulano se pone a hacer estas mierdas. Y luego aquí, abajo, en un comentario te pone que si quieres un unlock tool, te metas en su Discord. ¿Esto qué coño es? ¿Cómo la gente puede llegar a apoyar a esta peña? O sea, únicamente puedes apoyarle si eres otro cheto más. Perfecto, me parece increíble. Si eres otro cheto más, pues apoya al que te salga de los huevos, ¿no? Pero, ¿cómo puedes apoyar siendo una persona normal o buscar las, yo qué sé, las settings de este tío? Las configuraciones de mando y esas mierdas. Porque realmente no vas a hacer lo mismo que él. Es imposible. ¿Por qué este tío está llevando mierda? Mirar, mirar todo como las pega de cadera. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Se le pega brutal la mira, se ponen un 30%, un 40% de ahí más seis y a funcionar. O sea, es así. Pero lo que iba, lo que iba. Este tío, que sabéis que este tío se hizo súper famoso porque era el rey del movement en su día. En Modern Warfare 2 dijeron que no había mismo movement, que no había slide cancel y nada por el estilo. Pero este tío sacó un clip y tuvo millones de reproducciones. Pues bueno, este fulano que le sigue apoyando a la gente, como estáis viendo aquí, 40.000 visitas. 8.900, 20.000, 15.000, 40.000, etc. Etc, etc. Que sigue estando por aquí, intentando hacerse un hueco en la comunidad de Norteamérica. Pues a este tío lo que le ha ocurrido es lo siguiente. Tenemos un vídeo aquí que es espectacular. Vais a ver la cazada terrible. A este tío se le ha cazado anteriormente con chetos. Pero es que ahora han publicado conversaciones privadas que tenía este fulano con gente que les vendía de todo. Es lamentable. Y a este tío le han hecho publicidad. Streamers tan grandes como Swag o gente del estilo que ha reaccionado a él porque era espectacular como se movía. Y pegaba todas las balas de cadera. Es increíble. Vamos a ver esto que es tremendo. Escuchar bien, ¿eh? ¿Recuerdas este screenshot que mostró Zerli en AC Diamonds cheat server y con el tag 1768? Aquí te enseña que este es su Discord, ¿vale? Este es su Discord. Quedaos con este nombre, 1768, llamado Zerli, que es su Discord. A este tío le vendió chetos, ¿eh? A este tío le intentó vender chetos. Le metió en MD. Al final consiguió que le pasaran los chetos. O sea, cazada monumental para este tío porque es imbécil total. Y le manda directamente a la página de chetos. Lo que va a hacer este tío, que es que va a meter el nombre del Zerli este en amigos. Y sí que funciona. Es un Discord para la veracidad de que este tío va cargado. Y mirad cómo tiene aquí las cosas, ¿eh? Marzo, 20 de marzo de 2018, ¿no? Pues aquí está. El fulano con la misma etiqueta y todo. Pero mirad esto, ¿eh? Aquí el fulano promocionaba toda la mierda que llevaba. ¿Qué es? El radar hack, el wall hack, toda esta mierda. El imbécil vinculó todas sus redes sociales. O sea, eso hay que ser inútil. Mira, este es su Discord y aquí habéis visto que ha promocionado todas las mierdas que él utiliza. Y para creerse el mejor y hacerse un hueco en el streaming, ¿eh? Se mete a su Twitter. Ahí está su Twitter, el fulano. Y aquí está el primero, vamos, el mejor movement de Modern Warfare 2. Que tiene no sé cuántas visitas este fulano. Te metes a su canal de YouTube. Y también... Y está metido con un servidor que está lleno de chetos. Te meten en el primer link. Y ahí están todos los chetos. Él admite que utiliza la herramienta de bloqueo, que ya es trampa. Que ya es trampa, ¿eh? Y aquí ya... Pues bueno, la cazada es espectacular. Claro, no obtienes ninguna ventaja con el Lock Tool. Pues esto lo que dice es que si una persona normal tarda 4 horas o 5 horas en subir un arma al nivel 30, ponte, por lo bueno que sea o lo mala que sea o lo que sea, este tío en una hora o en 20 minutos tiene todo. No tiene ninguna ventaja. Y aquí nos va a explicar otra cosa. Tiene la misma etiqueta y el fulano, pues lo mismo, promocionando sus mierdas. Todo el mundo, las mejores tools, comprarlas aquí, en otro servidor. Está haciendo con el... Tiene spoofer y tiene de todo. O sea, es espectacular. Pues toda esta gente, toda esta gente que estáis viendo aquí, toda esta peña que os sale por TikTok, que os sale por Twitter, que os sale por todos los sitios, que cada día me salen 4 o 5, que es espectacular. Toda esa gente está chetadísima, porque lleva un puto de ese 4 de mierda, que lo que hace es meterles un busteo daima 6 que no tiene ningún tipo de sentido. Es más, vamos a ver, esto es toda la mierda que hay en Warzone. Esto es todo lo que utilizan esta gente. Es asqueroso, pero es así. Esto es la mierda que utiliza esta gente. Tienes de todo. Las macros de ahí es la mierda esa que van dando todo el rato a cambiar de arma. La macro del disparar rápido. La macro de todo. O sea, tienes aquí anti-recoil y de todo. Es increíble. O sea, tienes el del slide cancel también. O sea, tienes de todo. Esta es la mierda que utiliza la gente y que la gente acepta y la gente apoya. Es lamentable la comunidad. Sobre todo, estoy hablando de comunidad de Norteamérica, porque ahora mismo yo creo que en la comunidad hispanohablante, cada persona que sale con mierda de estas normalmente se le funa y no se le vuelve a apoyar. Creo yo, espero yo que sea así, porque si no sería lamentable. Pero bueno, esta es la mierda que hay. Es increíble. Cada partida que juegas posiblemente lo lleve más de una persona a esto y no te estés dando cuenta porque es muy difícil de detectar. Y si para ti es difícil de detectar, imagínate para los de Activision. Imagínate para los de Activision cómo tiene que ser de difícil de detectar esta mierda. Es increíble. Así que nada, esto es lo que hay. Lamentable. Lamentable.